Hoy va a ser feliz, aduce rima que contagia Cansada de dormirse bajo un manto de nostalgia El jeje de la cama se levanta con el alba a distancia Respira su fragancia Encontré mis zapatillas viejas de andar por casa Agujeros en su tela con la suela desgastada Remen de lo que pude con la tela de una araña Un par de parches de cuero y tijeras desafiladas en las puertas del hogar Apoyado el patinete, con el freno roto todo lleno de piquetes Al otro lado el arco pache que aunque de juguete Conseguía repeler a las huestes de occidente, en fin En la cocina falta leña, sea de pino, de olivo Lo importante es que prenda, que encienda la llama Mientras cojo la despensa, la mezcla, las hierbas Para cuando el agua hierva y toma de mi mano la establea de cartón Será tu calistía, todo tiene su razón Mi bendición para el que escucha susurrar al corazón En el valle por la noche fluye la imaginación Completo el desayuno y tras la medida de pausa Incluido canutito y un vasito de agua clara Me voy a las laderas subiendo hacia la montaña Por el viejo senderito hasta mi cueva en la cascada Allí me encuentro a Treyu escribiendo prosa en verde Con tinta de aguacate aconsejando a una serpiente Que guarde su veneno de actuar sobre inocentes Que aproveche sus colmillos para atacar a presidentes Y buf, el desaparece me quedo sin luz Parece que la piedra es mi ataúd Solo es mi mente como un avestruz Pero hoy le planto cara a esta triste cruz Y salgo a succionar el aire A través de un pisto todo es súper agradable Incluso me apetece coger piñas esta tarde Chuponar olivos con mi padre Pero tranqui, ya habrá tiempo para eso Aún es mediodía, ya soy preso de los besos de una dama La rima que me enseña la senda de alegría La rima que me excita en cada día es tola del tiempo Y mira, madura la verdura en el huerto También hay florecías y un incienso para el cuerpo Pasamos de estrellas pa' noches al descubierto No hay que te quema la luna con su reflejo Pero va, hagamos una lumbre para almuerzo Hoy toca paella en la terraza pa' los nuestros Carne de ternera, pollo y gamas por supuesto Romero y azaframo, otro problema resuelto Tras el postre toca pausa, humo o tiempo Antes de sacar los timbales de dentro También hay guitarras, flautas y otros instrumentos Búscate un huequito y forma parte del momento Toma de mi mano esta oblea de cartón Será tu calistía, todo tiene su razón Mi bendición para el que escucha susurrar al corazón En el valle por la noche fluye la imaginación Y digo toma de mi mano esta oblea de cartón Será tu calistía, todo tiene su razón Mi bendición para el que escucha susurrar al corazón En el valle por la noche fluye la imaginación Ya